... Todo para aquí, pues proseguimos ahora con Gennady, profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona, alias Bellaterra, sobre Ucrania, una independencia frustrada. Muchas gracias, Joan. A ver, antes de empezar la preparación de esta ponencia, me he preguntado si debería poner un signo de interrogación detrás de una independencia frustrada o no. Al final he decidido no poner este signo, porque al fin y al cabo hubo una cierta probabilidad de que esto pudiera cumplirse, aunque como veremos en un momento, ha sido una probabilidad muy baja por varias razones. Quisiera empezar con una pequeña pregunta al público. Las banderas, bueno, una creo que todos la reconocen, la bandera azul y amarillo, que es la bandera ucraniana. Y la otra, ¿alguien sabe quizás de dónde viene? Tú sí. Sí, sí, los nacionalistas. Pero una parte muy peculiar de los nacionalistas, incluso dentro del nacionalismo extremo ucraniano, también ha sido una facción. Lo interesante de esta bandera es que hoy en día, evidentemente, no todos son tan conscientes de la historia y de su propia historia, y en Ucrania eso se ha convertido en una bandera de los nacionalistas extremos de hoy en día, que ya no se acuerdan que incluso para ellos esta bandera no era tan evidente estos colores, precisamente. Porque el rojo y el negro, aparte de ser los colores del nacionalismo extremo ucraniano, también son colores tradicionalmente connotados, por ejemplo, con el anarquismo o también con los nazis. Y así podríamos seguir bastante tiempo con quién más están connotados estos colores. De todas formas, no en primera línea con Ucrania como país independiente y con esta historia de la independencia frustrada. Vale. Segunda parte de la introducción. Este año, en enero, el expresidente de Ucrania, Poroshenko, estaba pronunciando un discurso enmarcado con dos jóvenes en ropa supuestamente tradicional de hace 100 años. Estaban celebrando la llamada unidad ucraniana. Justo se cumplieron 100 años. Y de hecho, estaban recordando un fracaso. Es un episodio de la guerra civil rusa, guerra civil ucraniana, 1919, cuando hay varios intentos de fundar un Estado ucraniano, los primeros intentos. Hay una Ucrania en la antigua parte rusa, del imperio ruso. Hay otra Ucrania en la antigua parte del imperio austrohúngaro. Y intentan reunirse, pero es un fracaso total. Entonces, están recordando un fracaso estatal. Es una cosa curiosa, ¿no? Si estamos pensando en cómo estamos pensando en historias, en cómo estamos intentando construir una narrativa, porque al fin y al cabo los Estados están construyendo de forma más o menos consciente una narrativa, un mito fundacional y cosas por el estilo. Bueno, siguiendo con eso, he dicho que es el expresidente. Claro, ahora hay un presidente nuevo. Y hubo una diferencia importante en sus programas que nos lleva directamente al tema de la ponencia. El expresidente, el que perdió, tenía este lema, ejército, lengua, fe, reullamos Moscú. Y esto es una versión ligeramente modernizada, pero muy ligeramente modernizada, del lema de los nacionalistas extremos en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Ejército, es decir, fuerzas armadas son importantes para defender la independencia. Lengua, como elemento de identidad. Y fe, bueno, los nacionalistas de la Segunda Guerra Mundial han tenido una relación un poquito conflictiva con la Iglesia, pero eso lo veremos en un momento. Sin embargo, claro, como un elemento tradicionalista también es importante. Y luego, lo último, lo más importante, tan lejos como es posible, de Moscú. Bueno, ha perdido. Ha sido una victoria aclaparadora para Zelensky, para el nuevo presidente, con un 73% que han votado por él. Evidentemente, no todos están apoyando su política, pero ha sido un voto más bien en contra de este lema ultranacionalista. No es que, diría yo, no es que la mayoría de los ucranianos quieren unirse a Rusia, pero una actitud tan irreconciliable les resulta demasiado fuerte. Y la imagen con los dos mini ametralladoras proviene de una serie de televisión, porque el presidente actual de Ucrania se ha hecho famoso como actor de televisión actuando como presidente. O sea, él ha hecho una serie donde era el presidente de Ucrania con más nobleza, que no robaba, etcétera, etcétera. Una imagen ideal del presidente, evidentemente con elementos de grotesco, que es eso, pero ahora es presidente de verdad y ahora sí está topando con todos los problemas con los que se topan políticos de verdad. Pero es interesante que las divisiones del pasado en muchos sentidos tienen una importancia en la política actual, porque Ucrania es un país independiente bastante joven. Existe desde el 1991, 92, según cómo se cuenta. Ni siquiera ha cumplido 30 años. ¿Qué es lo que nos vamos a mirar aquí? Creo que voy a llegar a tiempo sin ningún problema. Incluso vamos a tener tiempo para preguntas. Aquí vamos a mirarnos varias cosas. Es un tema bastante trabajado, de hecho. Para empezar, hay varios libros escritos sobre esta época, hay varios estudios. Entonces, para intentar verlo desde una perspectiva un poquito diferente, ligeramente novedosa, voy a introducir estos cuatro grupos de factores, que son dinámicas interiores, dinámicas exteriores, dimensión sociocultural y dimensión política y económica. ¿Qué es a lo que me refiero? Bueno, aquí tenemos el mapa de Ucrania y ya vemos que es un país muy grande. De hecho, después de Rusia, es el país más grande en cuanto a la superficie en Europa. En cuanto a la población, ahora hay muchos ucranianos que se han ido del país por la situación económica, pero después de la caída de la Unión Soviética hubo 50 millones ahí. Es decir, es un país potencialmente grande y también con muchas diferencias regionales, pero muchísimas. Es decir, tiene dinámicas interiores y siempre las ha tenido muy, muy complejas. Lo que es válido en Occidente, en la parte occidental de Ucrania, no es válido en la parte oriental de Ucrania, porque son más de, bueno, casi mil kilómetros, si uno mira de la frontera oriental a la frontera occidental. Es decir, la variedad es enorme, la variedad cultural, lingüística, histórica, política y económica. Todo esto es importante porque evidentemente eso se manifiesta en grupos de influencia muy diferentes que intentan influenciar el desarrollo de los acontecimientos y la política en la dirección que les conviene a ellos. Un juego muy complejo. Otra parte, evidentemente, una vez más condicionada por la geografía, aunque no solo, es el aspecto de las dinámicas exteriores. Es decir, para simplificarlo, los designios de los grandes poderes. ¿Qué es lo que dice Rusia, que siempre está ahí presente, Polonia, históricamente también una parte, un actor muy importante en los asuntos ucranianos. De hecho, gran parte de la Ucrania occidental durante mucho tiempo han formado parte del Estado polaco-lituano, ya es difícil definirlo, pero digamos en la edad moderna, siglo XVII, XVIII en parte, hoy en día Estados Unidos y en el periodo en el que nos centraremos, evidentemente, la Alemania nacionalsocialista. Y luego, hay dimensiones más especiales. La sociocultural, bueno, cuestiones identitarias que ahora son tan importantes, parecen que han resurgido, pero no es ninguna invención de los últimos diez años, o sea, Vox o los feministas no han inventado cuestiones identitarias, siempre ha formado parte de la discusión política y de las actividades políticas, hasta ideología. Se llamaba de otra manera, quizás, pero al fin y al cabo estamos hablando de fenómenos parecidos. evidentemente, el desarrollo de cosas que son difíciles de controlar, todas estas influencias tan dispares que llamamos coyuntura, ahora sube, ahora baja, el momento adecuado, qué hubiera pasado si, ¿no? Hasta, sin hacer historia contrafáctica, uno puede preguntarse qué hubiera pasado si Hitler se hubiera suicidado como quiso hacerlo varias veces en su vida. Por ejemplo, es una pregunta lícita, evidentemente, no para un artículo académico, pero para aislar los factores que influyen en el proceso histórico, sí es una pregunta lícita de plantearse. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Bueno, el nacionalismo ucraniano es un fenómeno muy tardío, estoy pensando ahora si es más tardío que el nacionalismo catalán. Digamos que son más o menos hijos de la misma época, siglo XIX, mitad, más o menos, sí, más o menos son contemporáneos. y cómo es tardío también es un fenómeno muy variopinto, un fenómeno multiforme. Hay varias, hay muchas variedades del nacionalismo ucraniano ya en sus comienzos, hay muchas facciones y eso sigue hasta el día de hoy. También es un rasgo muy importante para el periodo de entreguerras y principios de la Segunda Guerra Mundial. No hay unidad, es un factor interesante e importante porque la falta de unidad evidentemente influye en el poder que tiene uno en el proceso político y también en un conflicto bélico. durante mucho tiempo eso lo conocemos de aquí de Cataluña es un fenómeno restringido a los sectores cultos y tiene que luchar con algo que también una vez más conocemos de aquí con las lealtades múltiples de la población. Personas que en el siglo XIX o principios del siglo XX todavía no tienen una identidad nacional claramente definida simplemente porque son capesinos en el caso ucraniano que se perciben como ortodoxos cristianos ortodoxos y que saben que el idioma que hablan es una especie de ruso peculiar pero no ni siquiera hablan de que es ucraniano. las clases cultas sí ya hablan de que es el idioma ucraniano pero también existe el término pequeño ruso no pequeño porque sean inferiores a los grandes rusos los que hoy ya llamarían rusos simplemente sino porque por espacio Ucrania es más pequeña que Rusia geográficamente este es este es el origen de la terminología pequeño ruso gran ruso nada más entonces los factores de la geografía y geopolítica son muy importantes en este caso la foto que vemos aquí es una foto de los años de la guerra civil rusa y ucraniana de los años 1918 19 20 donde esta mítica Ucrania está luchando por un lado contra los soviéticos los rusos y por el otro contra los polacos es decir esta es la situación en la que está Ucrania y es también importante para la independencia frustrada durante la segunda guerra mundial en vísperas y durante la segunda guerra mundial a ver nos remontamos un poquito atrás no hasta el siglo 19 pero sí hasta la primera guerra mundial que como bien se sabe ha sido según George F. Kennan la catástrofe original del siglo XX de ahí salieron todos los problemas según su análisis yo diría bastante perspicaz tenemos un cambio muy importante tenemos varios cambios pero tenemos un cambio muy importante para nuestra discusión aquí un mundo que se está cambiando rápidamente y uno de los cambios atañe a las formas de organización estatal si antes de la primera guerra mundial y aquí no digo nada nuevo tenemos una Europa un continente europeo conformado por imperios y monarquías sobre todo después de la primera guerra mundial tenemos un mundo conformado por estados nación y repúblicas con esta idea el momento belsoniano uno podría decir de autodeterminación de los pueblos evidentemente este principio es muy problemático no vamos a entrar en el debate de cómo y por qué lo que es importante es que su aplicación después de la primera guerra mundial es parcial por ejemplo la autodeterminación de los austríacos muchos de los cuales estaban pensando unirse a Alemania evidentemente no se permitió porque los alemanes han perdido la guerra por no hablar de otros problemas de trazar una frontera clara en la Europa central y oriental donde ha habido sigue habiendo pero en menor medida que antes entonces había muchas etnias que vivían en el mismo pueblo o en pueblos colindantes entonces la dificultad de trazar fronteras de este proceso Ucrania sale como perdedora los ucranianos no consiguen su propio estado no consiguen su propio estado por varias razones hay varios proyectos estatales en el periodo de la guerra civil la revolución y la guerra civil las versiones de la bandera algunos están girados de tal manera otros con el amarillo arriba el azul abajo al fin y al cabo son parecidos hay un proyecto en la Ucrania occidental antiguamente austríaca con el león hay esta idea de la república popular ucraniana en muchos sentidos con las ideas socialistas pero no del todo o sea de todas formas no bolcheviques y con el tridente que sigue siendo un símbolo de la Ucrania actual y luego el estado conservador ucraniano apoyado por los alemanes hasta que pierden la guerra luego evidentemente repúblicas campesinas anarquistas varias y varias visiones de la Ucrania soviética es una bandera muy curiosa la de la primera república soviética ucraniana que se funda en Kharkov es decir en en el oriente una zona fronteriza casi con Rusia que combina la bandera roja comunista con una pequeña esquina y la bandera con los colores ucranianos la inscripción sin embargo las siglas serían en ruso sería república popular de los soviets ucraniana de los soviets entonces vivimos un periodo de caos casi total en Kiev que es la versión ucraniana de Kiev más conocida aquí hay la llamada rada central el consejo central que es una especie de asamblea no elegida pero tampoco impuesta pierden contra la Rusia soviética luego los alemanes establecen el llamado estado de Ucrania el llamado Etmanato con Skoropatsky como jefe de estado es un intento de establecer una monarquía es interesante porque tiene una visión Skoropatsky de hecho es un noble ruso que de repente se da cuenta de que los tiempos cambian y tiene que hacer algo ahí tiene los bolcheviques allá tiene los polacos y dice vale la mejor opción es tener una Ucrania pero no Ucrania dirigida en contra de Moscú necesariamente estamos luchando por nuestra independencia porque no queremos ser bolcheviques nada más no tenemos nada ni contra la lengua rusa ni contra los rusos en sí y finalmente lo he llamado así Ucrania República Popular de Ucrania 2.0 o sea la segunda edición de la misma República Popular que han intentado establecer ya en el 1917 con el directorio y este nombre creo que se conoce más que otros Simón Petlura conocido también porque bajo su mando se permitieron muchos pogromos contra los judíos y entonces Petlura luego está en exilio en París y lo mata un exiliado judío supuestamente por los pogromos de los años 18, 19, 20 el sitio de exilio es importante Petlura que es populista y socialista aunque no extremo se va a París Skoropatsky que es conservador se va a Alemania en total el estado fracasa la Ucrania se reparte entre Polonia y la Unión Soviética eso sí los soviéticos lo que hacen es darles una semiestetalidad durante los años 20 hay un proceso de ucranización muy consciente por parte de los soviéticos y lo hacen por varias razones una de las razones evidentemente es dar una señal a los nacionalistas ucranianos que el poder soviético no es tan malo que están respetando en cierto sentido al menos las expectativas de los nacionalistas otra cosa es ser como un escaparate para los ucranianos que han quedado en Polonia para enseñarles que de hecho en la Ucrania soviética se vive bien y también es una manera de organizar el estado soviético en el interior una especie de federalismo por rudimentario que sea y por limitado evidentemente por el control del Partido Comunista y finalmente es simplemente una manera de debilitar a los nacionalistas rusos monárquicos en Ucrania porque si miramos hubo pocas elecciones durante la época zarista pero si hubo elecciones al parlamento a la Duma rusa y por ejemplo en la ciudad de Kiev ha votado mayoritariamente por los monárquicos rusos eso también se nota en la novela bastante conocida La Guardia Blanca de Bulgakov un escritor ruso que nació en Kiev y que describe este mundo que se está derrumbando y él ha sido durante mucho tiempo un monárquico ruso convencido siendo ucraniano pero claro en el momento en el que no existe la monarquía el imperio se derrumba ya hay que buscarse una nueva patria política y la caballería roja es un poquito también un reflejo de este caos de la guerra civil y la revolución entonces ¿qué es lo que pasa? aparte de esta semiestatalidad ucraniana muy limitada pero existente en la Unión Soviética hay un fuerte exilio nacionalista en Checoslovaquia en Austria en Alemania en Francia y es ahí donde el etnonacionalismo extremo o el nacionalismo integral cobra fuerza pero cobra fuerza sobre todo en la parte polaca de Ucrania es decir la ciudad de Lvov o Lviv según como la parte que hoy en día también es firmemente nacionalista y antirrusa en mucho sentido en mayor medida que el resto del país ¿por qué etnonacionalismo? ¿por qué tanta radicalización? evidentemente una parte de la respuesta se esconde en el hecho de haber perdido la guerra civil es decir hubo intentos de fundar un estado independiente estos intentos han fracasado entonces la conclusión es no hemos sido lo suficientemente duros intransigentes etcétera etcétera lo que tenemos que hacer ahora es ser más radicales y a lo mejor eso nos lleva al éxito otra respuesta que se investiga entre otras cosas en este libro de un investigador estadounidense de origen ucraniano es el etnonacionalismo ucraniano como parte de desarrollos típicos de la época es decir radicalización el elemento racial etcétera etcétera no es nada que solo pasa con el nacionalismo ucraniano en el periodo de entreguerras también es algo que pasa en muchos otros países donde los conservadores se radicalizan y se convierten en extrema derecha eso es un modelo simplificado el que tengo aquí evidentemente si empezamos a estudiar cada uno de estos movimientos tiene sus dinámicas muy complejas y diferentes en el libro también hay una cierta contraposición entre los intelectuales del movimiento y las clases populares que viven por ejemplo bajo el dominio polaco y tienen una experiencia muy diferente y estas experiencias diferentes llevan a conclusiones muy diferentes que se manifiestan luego en vísperas de la segunda guerra mundial y durante la segunda guerra mundial en cuestiones de la táctica adecuada en cuestiones también ideológicas lo que falta un poquito a este libro es investigar las conexiones externas es lo que intentaremos hacer un poquito aquí aspectos económicos y el conflicto con la iglesia del que no vamos a hablar en detalle entonces si hay intelectuales quienes son estos intelectuales bueno hay un señor que se llamaba Rushevsky era un historiador nacional demócrata populista en un buen sentido de la palabra líder de la rada central es decir de la república popular de Ucrania de hecho un investigador académico muy bueno que propone su idea de la historia de Ucrania muy contestada pero eso dentro del ámbito académico no es nada inusual como tal es un historiador muy bueno que hace un trabajo bien fundado su idea que escribe del exilio primero en Praga y Viena y luego vuelve a Kiev su idea es que quiere una Ucrania republicana y federal no es un extremista de hecho en ninguna manera tiene unas ideas bastante democráticas en muchos sentidos y claro porque vuelve a Kiev bueno porque de hecho mal vive en el exilio y los soviéticos le ofrecen vuelve a Kiev te damos un sitio en la academia de ciencias ucraniana ciencias y humanidades ucranianas y tendrás tu sueldo tendrás tu apartamento etc etc y esa es una de las respuestas la otra es que en los años 20 parece que los soviéticos se lo toman en serio con la autonomía ucraniana eso cambia en los años 30 donde ya no hay tanta autonomía ni lengua ucraniana no la reprimen por completo pero evidentemente hay políticas muy restrictivas dentro del estalinismo de las que sufren tanto los ucranianos como todos los demás pueblos de la unión soviética es simplemente la dinámica totalitaria del régimen estalinista por otro lado tenemos otro personaje muy interesante señor Lipinski que tiene un apellido que puede ser ucraniano pero puede ser perfectamente polaco de hecho este ha sido un vástago de una familia que se percibía más bien como polaca o sea su hermano se autodefine como polaco y es este juego de que es difícil definirse incluso para la nobleza y mucho más para los campesinos en esta parte de la Europa Oriental entonces una vez más un historiador que se convierte en un líder político conservador por lo tanto era embajador del Etmanato se va a Viena y se muere ahí y su idea es Ucrania monárquica y estamental él lo llama clasocracia tiene esta idea un poquito la Europa hausburguiana la Europa del Kaiser Guillermo II evidentemente eso está muy fuera de lugar en los años 20 ya porque suena a época pasada y sin embargo tiene cierta influencia pero se muere relativamente joven Gruszewski está en la Unión Soviética y entonces hay nuevos entre comillas nuevos porque de hecho Don Sov y Lipinski son más o menos tienen más o menos la misma edad los nuevos intelectuales nacionalistas y este señor es uno de los fundadores del nacionalismo extremo ucraniano escribe un libro que se llama Nacionalismo lo publica en el año 1926 es un nietzscheano o sea lleva también un bigote no tan grande como el de Nietzsche pero tiene una conexión o sea piensa también en esas cosas de superhombre probablemente con toda su modestia se consideraba a sí mismo como un posible superhombre proviene de la parte tremendamente rusa de Ucrania o sea el señor Don Tsov es un poquito como el joven Mussolini socialista simpatizante de este tipo de cosas y luego en algún momento se convierte a una visión más nacionalista de la cuestión ucraniana y en ese momento dice no, no yo no tengo nada que ver con Rusia claro como tiene tanto que ver con Rusia originalmente como crece en una parte donde se hablaba más en ruso que un ucraniano etcétera etcétera Estudia en San Petersburgo él por lo visto siente la inmensa necesidad casi personal de poner un límite y decir yo no soy ruso y no tengo nada que ver con esos bolcheviques en eso es muy sincero porque los bolcheviques no le gustan para nada y lo que la idea que ofrece no es precisamente el nacionalsocialismo pero va bastante en esta dirección muy fascista con el elitismo con la idea de que tiene que haber un líder un caudillo muy fuerte anti-moscovita anti-bolchevique rabiosamente pero también hasta cierto punto anti-polaco y anti-semita ya no por razones ideológicas sino por razones de que son enemigos de Ucrania que nos impiden construir una sociedad homogénea y hay más nuevos intelectuales igualmente radicales el último no es un intelectual propiamente dicho es más bien un líder militar el señor Kolodzinski pero como escribe esta este panfleto que se llama la doctrina militar ucraniano lo ha incluido en la lista de los intelectuales él muere luchando contra los húngaros porque hay un pequeño intento cuando se disuelve Checoslovaquia después de los acuerdos de Múnich hay una parte de Checoslovaquia donde en aquel momento vivían muchos ucranianos ellos proclaman una república que dura tres semanitas luego entran los húngaros y evidentemente se acabó y él muere luchando contra los húngaros sabiendo que no tiene ninguna posibilidad de éxito pero en fin y su doctrina militar es una mezcla muy mal digerida pero que hoy en día los nacionalistas ucranianos extremos reivindican como la explicación hacia donde tenemos que ir y porque es importante Crimea porque Ucrania de hecho tiene que abarcar todo el litoral del Mar Negro la parte del norte evidentemente no del sur que ahí están los turcos y entonces lo reivindican pero también hay otros hay señores como Siborsky que muere en el 41 veremos cómo que escribe un libro que se llama Nacioacracia que más o menos es una especificación de las ideas de Don Sov hay un intelectual como Rudnitsky que muere también vuelve a la Unión Soviética y muere fusilado por en KVD es un geógrafo no es tan como decirlo no es tan radical no es tan extremo como el resto pero él introduce el concepto etnográfico de las tierras ucranianas ¿qué quiere decir eso? como hemos dicho el nacionalismo ucraniano está muy mal definido la gente no sabe exactamente si son ucranianos o no lo son no tienen esta conciencia de identidad propia entonces él dice allá donde hay ciertas costumbres donde la lengua principal es ucraniano y no es ruso etcétera etcétera allá está la Ucrania y eso en los años 20 puede llevar uno casi hasta el Cáucaso y ahí ya entramos en un problema muy grave porque si para Rudnitsky eso es sobre todo una cuestión de definir los límites geográficos y él mismo no es necesariamente anti-moscovita mientras los bolcheviques no sean tan extremos para él no hay ningún problema con vivir con ellos para el resto y para los activistas políticos en vísperas de la segunda guerra mundial esto es un programa político Ucrania tiene que extenderse hasta el río Volga y hasta el Cáucaso y eso ya nos lleva a muchísimos problemas y finalmente el señor Lipa que es médico y escritor que muere durante la segunda guerra mundial en este caso ya fusilado por el KVD por su colaboración con los alemanes en parte y él también desarrolla un concepto geopolítico ucraniano basándose en la visión etnográfica de tierras ucranianas él dice también la geopolítica desarrolla esas cosas hacia el norte tenemos que defendernos contra estos contra los otros o sea tienen como muchos intelectuales ahora voy a aventurarme un poquito como muchos intelectuales que no tienen nada que hacer porque no tienen un estado propio e instituciones donde emplear sus conocimientos empiezan a disvariar un poco y crear concepciones más amplias es decir en su base pueden tener sentido pero las elevan a un nivel y las amplían de tal manera que ya tienen muy poco que ver con la realidad porque evidentemente los años 20 y los años 30 del siglo XX para el movimiento nacionalista ucraniano es la derrota total no existe un estado en los años 30 hay restricciones horribles en la Unión Soviética en Polonia tampoco los quieren no hay nada que hacer y sin embargo empiezan a hacer estos planes es una discrepancia muy muy chocante bueno ahora aparte de los ucranianos tenemos aquí a la política real la llamada organización militar ucraniana fundada en Praga por veteranos de varios ejércitos ucranianos que había durante la guerra civil tiene 2.000 miembros en 1922 dirigida por señor Konovalets un antiguo oficial del ejército austrohúngaro que tiene mucha experiencia como combatiente y por lo tanto mucha autoridad ¿qué pasa con la UVO con esta organización militar? bueno pues están buscando apoyos y los alemanes incluso en la república de Weimar tienen ciertos intereses nacionales evidentemente no tan rapaces como los intereses articulados por los nazis pero intentan hacer algo con esta situación después de perder la guerra entonces Konovalets se encuentra en Berlín con el jefe de Abwehr entonces Friedrich Gemp y cierran un acuerdo Konovalets le promete información sobre Polonia el ejército polaco a cambio de 9.000 de Reichsmark al mes que sinónico con mucho un obrero entonces cobraba como 150 Reichsmark al mes es decir 9.000 no es mucho pero es más de lo que suena hoy y Abwehr establece una oficina de preparación de guerra con ayuda de minorías étnicas por si acaso claro en ese momento todavía tienen una pequeña esperanza de poder ganar a los soviets en el 22 porque el régimen soviético todavía no está bien afianzado entonces esperan poder hacer algo en Ucrania y pronto esta esperanza se desvanece y a partir de ese momento empiezan a centrarse en actividad subversiva en Polonia en la Ucrania polaca evidentemente hay dos movimientos hay un movimiento de cooperación y hay un movimiento de resistencia una vez más hasta el año 23 no se sabe porque la Liga de las Naciones sobre todo los ingleses y los franceses no lo tienen tan claros como como hacerlo con la parte ucraniana de Galicia al final deciden que si es parte de Polonia si los polacos les dan una cierta autonomía una universidad propia etcétera etcétera los polacos evidentemente prometen hacerlo y cuando se les adjudica a nivel internacional esta parte ucraniana de Galicia no hacen nada de eso eso para los ucranianos es una señal de que por un lado tienen que luchar contra los polacos pero no todos están de acuerdo es decir hay sectores que quieren colaborar cooperar hasta donde sea posible hay otros que no sobre todo son jóvenes veremos luego que los miembros del ejército del ejército insurreccionista ucraniano durante la segunda guerra mundial los miembros son jovencísimos bandera el líder conocido así se llamaba bandera tiene treinta y algo y es el líder los que están sobre el terreno en su mayoría tienen dieciocho diecinueve veinte años veintiún años es decir estudiantes este creciente esta creciente radicalización de la juventud es un aspecto muy interesante es como un conflicto entre los padres y los hijos la situación es muy interesante en la Galicia oriental que es la parte ucraniana de esta región es una de las partes más densamente pobladas de la Europa oriental y para los campesinos ucranianos la mayoría son campesinos hay gente en las ciudades también hay intelectuales pero la mayoría sigue siendo campesina hay pocas opciones porque los puestos en la administración están reservados para los polacos etcétera es un problema económico también entonces el nacionalismo integral el nacionalismo extremo resulta una respuesta casi lógica a los jóvenes que de todas formas ya por razones sociales son más impacientes ¿qué es lo que hacen? a partir de ahí hay ciertos movimientos de unificación uno de los intentos es la llamada organización de los nacionalistas ucranianos o una en las siglas ucranianas sería que se funda en Viena en enero febrero de 1929 celebra un congreso fundan la organización que está estrechamente relacionada vinculada a la organización militar tiene el mismo presidente el señor Konovalets y el objetivo es un estado ucraniano unido es decir no en una parte de Ucrania sino todas las tierras ucranianas en los años 30 hay un conflicto ya mencionado latente entre la dirección central la mayoría están en el exilio y la dirección local es decir la gente que actúa sobre el terreno en la Ucrania polaca sobre todo porque en la Unión Soviética es casi imposible actuar la policía secreta lo controla bastante lo que hacen son en muchos sentidos tácticas terroristas con atentados y sabotaje hay muchos atentados contra oficiales polacos y es muy curioso porque son antivolchiviques pero las tácticas que emplean repiten muchísimo las tácticas revolucionarias de los bolchiviques de los socialistas revolucionarios en la Rusia zarista a finales del siglo XIX principios del siglo XX las tácticas que emplean es casi lo mismo evidentemente con otros objetivos no con una revolución social sino con una revolución nacional así la llaman y no contra el régimen zarista sino contra los polacos que es un régimen republicano pero cada vez más restrictivo tienen esta bandera con los colores ucranianos y la espada y el lema Ucrania por encima de todo es como Deutschland y Wales eso nos lleva ya en una dirección muy muy problemática en cuanto a las minorías y evidentemente en Ucrania había y hoy en día también hay muchísimas minorías rusas judías húngaras rumanas etcétera etcétera ¿qué es lo que pasa? tienen problemas de dónde sacar los apoyos porque a los ucranianos simplificándolo nadie los quiere son no son lo suficientemente importantes en esos momentos entonces en 1939 en agosto antes de que empiece la segunda guerra mundial celebran un congreso de los nacionalistas donde eligen un nuevo líder señor Melnik ¿por qué? bueno porque los servicios secretos soviéticos han matado a Konovalets entonces necesitan un nuevo líder pero esto crea una crisis de legitimación porque Konovalets era un líder indiscutido en cambio Melnik tiene experiencia y credenciales pero ya no está aceptado por los jóvenes perfecto no está aceptado por los jóvenes pero es algo que vamos a saltar eso sí, sí vamos a saltar eso para ahí luego vuelvo no está aceptado por los jóvenes porque ellos quieren unas medidas más rápidas y más decididas entonces eligen a Bandera Esteban Bandera que tiene 30 años 48 y 30 cuando empieza la Segunda Guerra Mundial lo que pasa es que hay diferencias entre las tácticas que emplear la táctica de Melnik de los exiliados digamos es tenemos que esperar lo que dicen los alemanes porque somos demasiado débiles porque no sabemos cómo se va a desarrollar eso las tácticas de los jóvenes es tenemos que actuar ya tenemos que actuar ya y no importa el hecho de que estamos divididos entre los soviéticos y los alemanes no importa el hecho de que ha pasado el pacto de Molotov y Ribbentrop que evidentemente no ha tenido en cuenta nada no importa que los nacionalsocialistas se han mostrado tremendamente duros con Checoslovaquia no importa que el objetivo de Hitler es hacer Alemania grande como antes todo eso no importa dicen los jóvenes mientras que los viejos evidentemente por su experiencia tienen una postura más reservada en todo esto el conflicto tengo aquí el libro tengo que agradecer a Enrique Ucela que tiene este libro que es un clásico de estudios del nacionalismo ucraniano durante la segunda guerra mundial me ha prestado este libro que lo dice básicamente todo y es eso una aproximación académica imparcial con testimonios directos de los protagonistas claro publicado en el 55 has podido hablar con la gente que ha escapado de todo este infierno entonces la situación es esa gradualismo contra acción directa en primavera de 40 hay una escisión una vez más los nacionalistas no están unidos una escisión entre o un M y o un B que uno podría decirse los bolcheviques y los minchiviques pero no no es por eso es por los nombres de los líderes de las facciones y en ese momento la facción más radical elige otros colores porque tiene que distinguirse de alguna manera eligen otros colores su idea es una revolución nacional y tienen este problema ellos piensan que si los alemanes han permitido la creación de una Croacia independiente de una Eslovaquia independiente a ver una independencia muy limitada pero algún tipo de estatalidad quizás lo hagan también con los ucranianos entonces empiezan a actuar por cuenta propia proclaman el estado ucraniano ocho días después de la invasión nazi en la Unión Soviética y a los alemanes eso no les gusta nada dicen a ver si actúan ellos mismos sin esperar que nosotros decimos nada eso ya no nos parece bien y además es una falta de calcular bien cómo funciona el régimen nazi porque los nazis de hecho no saben durante mucho tiempo qué van a hacer con Ucrania piensan más o menos vamos a ver cómo nos va eso y como ven que la guerra contra la Unión Soviética en los primeros meses les resulta un éxito tan rotundo dicen no necesitamos un estado ucraniano hay gente en el partido nazi como Rosenberg y gente en Abberg que dicen quizás deberíamos darles a los ucranianos una semiestatalidad como la tienen en los eslovacos hay estas ideas pero al final la mayoría Hitler por ejemplo no quiere porque considera que los ucranianos es una raza menor etcétera etcétera con todas esas cosas nazis y además tienen un éxito tan tan grande en la guerra contra la Unión Soviética que ya consideran que no es importante el problema es que lo calculan mal esta vez los nazis porque una vez una cosa es ganar contra el ejército de la Unión Soviética en los primeros meses otra cosa es hemos visto los vastos territorios ucranianos es controlar todo este territorio y los alemanes no consiguen en ningún momento controlar todo este territorio lo que da pie al desarrollo de un ejército insurreccional ucraniano algunos dicen que ya existía en el 42 otros en 43 para nosotros no es no es importante de hecho es un ejército que es una guerrilla una guerrilla bastante exitosa además hay guerrilla soviética una guerrilla que actúa sobre todo en esta parte occidental de Ucrania las estimaciones van de 40 a 90 mil de miembros es decir son muchos tienen apoyo en la población local pero en esos momentos ya es bellum omnium contra omnes una situación horrible para todos para los civiles este ejército insurreccionalista insurreccional ucraniano UPA actúa mal pero actúa tan mal como todo el resto es decir matan a cualquiera ya no hay nadie que se salve si eres judío lo tienes mal pero también lo tienes mal si perteneces a cualquier otra etnia a cualquier otro pueblo y finalmente pasa una cosa interesante su experiencia de haber conocido a muchos ucranianos del oriente ucranianos sovietizados les hizo reconocer que este nacionalismo integral etnonacionalismo puede ser problemático que se han pasado ideológicamente entonces siguen siendo nacionalistas pero se moderan un poco intentan salvar al menos algo intentan hablar con los húngaros con los romanos con los chetniks en Serbia y en ese momento los alemanes que ya evidentemente van perdiendo se dan cuenta quizás podríamos utilizar a los ucranianos lo intentan pero ya es demasiado tarde el ejército rojo como sabemos en primavera y verano de 44 toma control sobre toda Ucrania y uno podría pensar que la cosa acabó pero la convicción el radicalismo también de esta guerrilla ucraniana es tan grande que siguen hasta bien entrados los años 50 en los bosques etcétera etcétera pero el ejército rojo y luego los servicios secretos tienen grandes problemas en establecer la paz en las tierras ucranianas de Occidente pero a nivel político evidentemente es algo que simplemente una vez más es un fracaso estatal porque en la conferencia de Yalta Ucrania simplemente no está en la agenda o sea no existe el punto independencia de Ucrania hablan de Polonia hablan de Yugoslavia etcétera Ucrania está entendido que forma parte de la Unión Soviética y eso cambia solo en el 91 con los acuerdos de Belovech donde los presidentes de Ucrania Rusia y Bielorrusia estados federales de la Unión Soviética repúblicas federales mejor dicho disuelven la Unión pero eso es una historia mucho más compleja de lo que parece lo importante aquí la situación interior del país y la geopolítica con el apoyo de los ucranianos exiliados y el lobby ucraniano en Canadá y los Estados Unidos a finales de los años 80 ya es bastante grande cosa que no pasaba por ejemplo en los años 40 es un factor importante último apunte con eso cierro los ucranianos hoy en día tienen un problema muy grave porque viven en dos dimensiones paralelas el territorio que reclaman incluido Crimea se remite a la administración soviética tal cual la simbología que utilizan se remite a principios del siglo XX o sea todo antisoviético y tienen dos visiones contrapuestas de lo que es la estatalidad ucraniana muy anti-moscovita o una que dice independencia ucraniana sí pero es que tenemos que colaborar con Moscú en eso estamos ahora eso es muy interesante porque los bielorrusos asumen la herencia soviética por completo y los bálticos rechazan la herencia soviética por completo se remiten a su estatalidad de entreguerras los ucranianos están en medio eso explica mucho la conflictividad del país de hoy en día me ha pasado del tiempo lo siento pero ya está de entreguerras de entreguerras y los bálticos si se los se se Una mica tard, dono la palabra a Alberto Arinho, que está haciendo su tesis doctoral dirigida por la Eloy Martín Corrales, que nos hablará de Tanger, la ciudad de los espías. Gracias. Por su invitación, centraré principalmente mi presentación en el papel de Alemania en Tanger durante la Segunda Guerra Mundial a través del consulado alemán. Tanger, contrariamente a otras ciudades del imperio cristiano, permaneció abierta a la presencia cristiana, por lo que numerosos comerciantes occidentales se establecieron de forma definitiva. Así, si bien el gobierno del sultán y la corte del sultán nunca habían tenido su sede en Tanger, a partir de finales del siglo XVIII las potencias extranjeras establecieron allí sus consulados, que posteriormente fueron elevados a la nación, convirtiéndose en la capital diplomática del país. Francia, Gran Bretaña, los Estados Unidos, por ejemplo, nombraron su consul en 1791. El consulado general del Reino de Italia fue abierto en 1868 y el primer cónsul de Alemania se estableció en 1873. La presencia de este cuerpo diplomático, alrededor de la cual gravitaba una importante colonia europea, fue el origen de su estatuto internacional posterior. Así, ante unos representantes europeos preocupados por ofrecer a sus colonias un mínimo de seguridad y higiene, el MACCEN delegó en el cuerpo diplomático sus atribuciones en materia sanitaria, lo que motivó la creación en 1874 de un consejo sanitario encargado de velar por la salubridad de la ciudad y del puerto, que en 1892 creó una comisión de higiene y de recogida de basuras compuesta por miembros de las diferentes colonias. Francia, con vistas al establecimiento de un protectorado en Marruecos, ofreció concesiones sustanciales a Italia, Gran Bretaña y España. Así, en el tratado firmado entre Francia e Inglaterra, el 8 de abril de 1904, Francia, a cambio de reconocer a Egipto como zona de influencia de esta última, Inglaterra reconoció a Marruecos como zona de influencia del país galo. Si bien se dispuso que la ciudad de Tánger y sus alrededores serían dotados de un régimen especial justificado por la presencia del cuerpo diplomático y sus instituciones municipales y sanitarias. Alemania consideró el tratado franco-británico una ofensa a su prestigio como potencia mundial, ya que, aunque había manifestado un interés secundario por Marruecos, se había ignorado y menospreciado sus intereses y aspiraciones, al no haber sido consultada ni antes ni después del acuerdo. Como consecuencia de ello, el 31 de marzo de 1905, el kaiser Guillermo II desembarcó en Tánger para mostrar al mundo los derechos de Alemania y Marruecos y su intención de jugar un papel preponderante en todas las decisiones relativas a la repartición del país, así como para mostrar su apoyo al sultán como soberano libre de un Estado independiente. Todo ello motivó la conferencia internacional que tuvo lugar en Algeciras en 1906, por la que se reconoció la posición privilegiada de Francia en Marruecos, si bien se dejó en suspenso el destino de Tánger. Tras la crisis de la cañonera Panther en Agadir y el consiguiente tratado franco-alemán de 1911, el 31 de marzo de 1912 Francia obligó al sultán Moulay Jafit a aceptar un protectorado francés sobre Marruecos. Asimismo, por el tratado franco-español de 27 de noviembre de 1912, España recibió una estrecha franja de territorio en el norte de Marruecos, de la que se excluyó Tánger especificándose que éste y sus alrededores serían dotados de un régimen especial, que se determinaría posteriormente. La fijación de este régimen especial quedó en suspense tras el estallido de la Primera Guerra Mundial y la expulsión de los súbditos alemanes y austracos de Tánger. Con el Tratado de Versalles y toda una serie de daires, que son acuerdos del sultán, se prohibió la entrada a los súbditos alemanes y austracos y sus bienes fueron confiscados y liquidados. Así, en el Estatuto Internacional de Tánger, suscrito el 18 de diciembre de 1923 entre Francia, España y Gran Bretaña, se estableció que lo dispuesto por el Tratado de Versalles continuaría siendo de aplicación en la zona internacional y que las disposiciones del estatuto no podrían ser invocadas por los súbditos alemanes y austríacos. El regreso de Alemania a Tánger. El 25 de septiembre de 1926 llegaron al puerto de Tánger, tras obtener el permiso del sultán de Marruecos, los primeros 70 turistas alemanes que visitaban Tánger tras el comienzo de la Primera Guerra Mundial. En julio de 1928 llegaron otros 200. Tras el comienzo de la Guerra Civil Española, la llegada de la Marina de Guerra Alemana al norte de África Española, tras un incidente con la Marina de Guerra Republicana, el torpedo Leopard penetró en el puerto de Tánger, siendo el primer navío de guerra alemán que entraba en el puerto desde 1914. La Criex Marine puso gran interés en poder utilizar el puerto de Tánger como base de aprovisionamiento. Así, el 5 de agosto de 1936, la Embajada Alemana en París solicitó la autorización al Gobierno francés para que sus navíos de guerra pudieran hacer escala en Tánger, que fue concedida, pero con la condición de que estos no podrían participar en Tánger en misiones de protección y vigilancia, ya que estas correspondían a las potencias estatutarias. Alemania destacó de forma permanente en el puerto de Tánger el petrolero Hansa, del que se fueron abasteciendo uno tras otro todos los navíos de guerra alemanes que operaban en el Mediterráneo convirtiendo el puerto en una especie de base naval alemana. No cabe decir que la reaparición de la Criex Marine en Tánger y el norte de África causó una gran impresión en la población de Marruecos, y especialmente entre la musulmana, que no había olvidado el desembarco del kaiser Guillermo II. Así, en opinión del vicecónsul holandés Testa, todos los musulmanes de Tánger en sus corazones eran favorables a Alemania. No obstante, Alemania continuaba siendo discriminada en Tánger. Así, mediante un intercambio de notas entre Berlín y París de 11 de marzo de 1933, se acordó la admisión por etapas sucesivas de los alemanes al régimen de igualdad de derechos en Tánger y la concesión del visado y residencia por un máximo de un año, siempre que fuesen representantes de casas de comercio o de transporte marítimo alemanas, si bien, a pesar de ello, estos continuaron encontrando dificultades, ya que se les denegaba el visado y el permiso de estancia. En noviembre de 1978, tras el pacto de Múnich y en vistas a un acercamiento franco-alemán, el Gobierno alemán esperó obtener una solución favorable a la discriminación que sufría en Tánger, ante el incumplimiento del acordado en 1933, pero sin éxito. A diferencia del protectorado francés, en la zona internacional no se ha procedido al internamiento de la colonia alemana y al secuestro de sus bienes. Dado su gran teoría internacional y con el fin de no indisponer al resto de Estados miembros, en especial España, las autoridades francesas solo se plantearon la expulsión de la colonia alemana, que contaba el 3 de septiembre de 1939 con unos 70 miembros, entre los que se encontraban incluidos refugiados judíos, alemanes y austríacos. El cónsul español ofreció la ayuda de España para facilitar a los súbditos alemanes de Tánger, con la excepción de aquellos considerados indeseables, el acceso a la zona española del protectorado. El 16 de septiembre, el Gobierno francés accedió a que el Mendup expulsara a todos los súbditos alemanes cuya presencia era considerada indeseable, con la excepción de los considerados inofensivos y de los refugiados judíos alemanes, pero con la mayor prudencia. Según el cónsul francés, debían ser expulsados unos 30. Finalmente, 84 alemanes de Tánger encontraron refugio en el protectorado español. Eso quiere decir que, antes del estallido de la guerra, algunos ya habían pasado al protectorado español. Tras el abandono de la neutralidad por la nobeligerancia, el 14 de junio de 1940, España ocupó Tánger y, con la supresión en noviembre de ese mismo año del régimen internacional y la incorporación de Tánger a la zona española de Marruecos, quedaron suprimidas, de facto, las restricciones impuestas por el Tratado de Versalles y los daires posteriores respecto a la entrada y residencia de los súbditos alemanes. A partir de entonces, solo requerirían la autorización española. Así, el 10 de julio de 1940, llegó al protectorado español el secretario de la Embajada Alemana en Madrid, Hans-Edward Stille, con el fin de visitar las antiguas propiedades de Alemania en Tánger. El 15 de marzo de 1941, salió de Madrid por vía aérea una delegación compuesta por el primer consejero de la Embajada Alemana en Madrid, Erich Heberlein, que debía tomar posesión, en nombre del Gobierno alemán, del edificio, jardín y demás dependencias de la antigua legación, antiguo símbolo del poder de Alemania en el Magreb. Además, iba también la delegación el secretario de la Embajada, Stille, así como el futuro cónsul y canciller. El cónsul era Herbert Neuring y el canciller Christoph Hoffmann. Este último era un alemán de Palestina. Tras el desalojo del mendú, presentante del sultán, en Tánger, del edificio de la antigua delegación de Alemania, el 16 de marzo de 1941, al día siguiente tuvo lugar el acto de su entrega al Gobierno alemán. Y el 9 de abril se reabrieron las oficinas del consulado. A partir de entonces, la presencia de Alemania se había sentido en Tánger, si bien la colonia alemana era diminuta. La colonia alemana, en el año 1941, representaba que eran unos 100 miembros, de los cuales la mitad o buena parte debían ser refugiados judíos de origen alemán o austríaco. Con ello, se simbolizó el fin de las consecuencias del Trato de Versalles y el regreso de Alemania al norte de África, como potencia tras años de exclusión. Coincidió ante la imposibilidad de conquistar Gibraltar por parte de Alemania y el temor a que el norte de África pasase a la disidencia golista y en previsión de la invasión de la Unión Soviética, con el despliegue del África Corts en Libia y el envío de la Control Inspección África, que es una comisión de control del armisticio, al Marruecos francés, así como con la posterior apertura del consulado de Casablanca y la reapertura del de Argel. Aquí tenemos, en un lado, a mano derecha, el edificio de la antigua delegación de Alemania. A mano izquierda tenemos el recibimiento que ofrece el general Asensio, el que era el alto comisario de la época, del año 41, le está ofreciendo la mano al cónsul de Alemania en Tetuán, Herbert Richter. Al lado tenemos al que dirige la delegación, Erich Heberlein, y al extremo tenemos al futuro cónsul de Alemania en Tanger, Herbert Neugrin. Aquí tenemos la celebración de la entrega del edificio. Bueno, aquí se pueden ver, al fondo, por ejemplo, hay un oficial o diplomático italiano, bueno, diferentes miembros, otra foto de la entrega del edificio. Ve, por ejemplo, a un lado hay un miembro que es de la Policía de Seguridad Alemana, del cual hablaremos a continuación. Esta imagen está sacada de la prensa británica de la época, donde se pueden ver más fotos de la entrega, de la delegación, futuro edificio del consulado alemán en Tanger. Más fotos que aparecen en la prensa británica. Además del cónsul y del canciller, fueron destinados al consulado procedentes del consulado de Tetuán el vicecónsul Hans Paul Kruger, que era responsable del Albert II, que era el encargado del sabotaje de la subversión. Con él también llegó el secretario Otto Weidemann, que era arabófono. Hans Paul Kruger estaba más bien especializado en temas de sabotaje. Otto Weidemann, al estallar la Segunda Guerra Mundial, se encontraba en Argelia y consiguió refugiarse en el protectorado español. Por eso hablaba árabe. Y era el asistente de Kruger. Weidemann era el principal encargado de los contactos y la propaganda con los nacionalistas marroquíes. Era una especie de Lorenz d'Arabia de la época. Procedente de Alemania, llegó el agregado de policía de seguridad, que sería de la SIPO, que podíamos definir como la Gestapo, que era el bávaro Max Bartel, que dependía del delegado, del jefe de la policía de seguridad alemana para la zona del protectorado español, que se encontraba en el consulado de Tetuán. Con el objetivo de controlar la colonia alemana de Tánger, así como la colonia refugiada judía y sus contactos con los aliados. Como se puede ver, por aquel entonces no se dio una especial importancia a las actividades de espionaje. Estas eran dirigidas por el teniente colonel, Johannes Recke, que pertenecía a la Beruno, que es Her, que se dedica al espionaje de tierra, digamos, del ejército de tierra, bajo cobertura comercial, desde el consulado de Tetuán, cuya principal misión era la obtención de información especialmente del marroco francés. Además, empezó a hacer acto de presencia un agente del servicio de espionaje político de las SS, que sería el SD, y concretamente del departamento número 6 de la Oficina Central de Seguridad, la RSHA, bajo cobertura comercial, que actuaba desde Tetuán. Sin embargo, ante el aumento de la actividad aliada en Tánger, fue destinado al consulado, en octubre de 1941, el vicecónsul Germán Goerich, responsable del APER III, que era el encargado del contraespionaje, con el fin de vigilar las actividades aliadas. Tras la entrada de los Estados Unidos en la guerra, las actividades aliadas en Tánger aumentaron. Así, el anexo al consulado general de la Gran Bretaña contaba con una treintena de miembros, principalmente dedicados al espinaje, si bien alguno también al sabotaje. La alegación de los Estados Unidos incrementó su personal en varias decenas de miembros, llegando a contar con un agregado aéreo, un agregado anamal, así como con varios vicecónsules pertenecientes al OSS. Además, el consulado de Alemania, en Casablanca, del que debía depender el de Tánger, vio como las autoridades de Vichy obstaculizaban sus actividades de espinaje y propaganda en el Marrocos francés. No es extraño, por ello, que el consulado de Tánger pasase a convertirse en el principal centro de espinaje, propaganda y subversión para el Magreb. Así, en marzo de 1942, Hitler decidió hacer cambios en el personal del consulado de Tánger y en mayo se comunicó que se había decidido transformar en consulado general el hasta entonces consulado, con jurisdicción en toda la zona del protectorado español y las plazas de soberanía de Ceuta y Melilla. El consul Herbert Neuring, nazi exaltado que se había ganado las antipatías de las autoridades españolas, fue sustituido por el diplomático Kur Riez. El personal del consulado general de Alemania en Tánger pasaría de 15 a 50 miembros, convirtiéndose en el principal centro neurálgico de las actividades de espionaje, sabotaje, propaganda y subversión alemanas en el norte de África y el Estrecho. Además del Adver 2, que, como hemos dicho, era dirigido por el vicecónsul Kruger y que contaba con su asistente como Weidemann, y del Adver 3, que era dirigido por el vicecónsul German Goeritz, se añadió un agregado de prensa, un agregado cultural, un agregado militar, que era el teniente coronel Han Rema. El cónsul general se añadió, además del diplomático Kur Riez, un cónsul general, que era Ernst Guntamor, que era otro alemán de Palestina. El vicecónsul conde Papenheim, además, se creó un servicio de costas que pertenecía al Adver 1M, que era el encargado del espionaje naval, que era el más numeroso desplegado, era el más numeroso que contaba con una veintena de miembros, y que estaba desplegado entre Tánger y Ceuta, con objeto de dirigir al Estrecho de Gibraltar. El agregado de policía del consulado de Tetuán, capitán de la SIPO, de la Policía de Seguridad, Lothar Woodjones, fue destinado al de Tánger. Además, apareció el personal del departamento 6 del SD, que también fue agregado al consulado. Entre estos se encontraba el segundo agregado de prensa, Hans-Peter Schulze, que también era arabófono, el vicecónsul Hans Seidel, Schulze había estado en Libia y también hablaba árabe, Hans Seidel, que había sido destinado a Irak, que también hablaba árabe, y el agregado de economía Billy Mella, que más bien se dedicaba a temas de sabotaje. Tras los desembarcos aliados en el norte de África, la Control Inspection África, así como el personal del consulado de Casablanca, consiguieron refugiarse en el protectorado español. Algunos de ellos fueron destinados a Tánger, como el vicecónsul Gustav Adolf Sonnenhol o Heinrich Langenheim, que también hablaba árabe y que era hijo de un viejo marroquí, bueno, era hijo de Adolf Langenheim, que, bueno, era el que había sido jefe del partido nazi en el protectorado español y que había acompañado a Johannes Bernhard a Alemania para conseguir la ayuda de Alemania para Franco. Adolf Langenheim había residido en Tánger hasta la Primera Mundial. A partir de entonces, tanto el consulado general de Tánger como sus dependientes, que no eran otros que el consulado honorario de la Arache, el consulado de Tetuán, el viceconsulado honorario de Melilla y los agentes destinados en Ceuta y Alcazarquivir, aumentaron sus actividades de espionaje, sabotaje, propaganda y subversión en el Estrecho y el Norte de África, con objeto de asistir a las tropas alemanas que se encontraban luchando en Túnez. Así, por ejemplo, la línea del ferrocarril que aprovisionaba a las tropas aliadas que luchaban en Túnez discurría desde Casablanca cerca de la frontera del protector español. Por lo que no era extraño que se produjeran sabotajes contra la línea del ferrocarril o se espiase el tráfico en la misma. Tras la capitulación germano-italiana en Túnez se produjeron las primeras presiones aliadas sobre España, con el fin de poner fin a las actividades clandestinas alemanas. Así, con el fin de evitar que los agentes alemanes pudiesen utilizar la línea aérea de Iberia, Madrid, Sevilla, Tánger, Tetuán, y evitar así que llegaran al norte de África, se llevó a cabo un embargo de gasolina que dejó en tierra los aviones de la compañía Iberia. Uno de los afectados fue el mismo responsable del consulado general de Alemania, Riez, que tras haber marchado a Berlín no pudo regresar a Tánger y se quedó en tierra. Ya veremos. Se exigió, además, la expulsión de los primeros agentes alemanes, entre los que se encontraba Heinrich Langenheim, que se dedicaba a actividades de espinaje y propaganda en Tánger y que fue expulsado a la península. Se exigió, además, sin éxito, la expulsión del segundo agregado de prensa y agente de la sede, Hans P. de Schulza, al que se acusaba de querer asesinar a los responsables militares de la Francia libre, en el norte de África, si bien, en realidad, había intentado atentar contra la vida de Winston Churchill a través de un comando que cruzó la frontera entre el Marruecos español y el Marruecos francés y la idea era acabar con su vida en Argel. Claro, los aliados, a través de la lectura de la máquina enigma, sabían todo esto. Además, tras la caída, en desgracia, del alminante Cánarys, responsable del Advert, y ante las presiones aliadas sobre España, en marzo de 1944, las autoridades alemanas decidieron repatriar a la totalidad de los agentes del Advert de Tánger, así como el responsable del Advert 1H, Johan Erreke, que se encontraba destinado en Tetuán. A partir de entonces, el SD sería el responsable de las actividades clandestinas. En enero de 1944, tuvieron lugar disturbios nacionalistas en el protectorado francés, de los que se acusó a los agentes alemanes que actuaban principalmente desde Tánger. Con el fin de poner fin a esta amenaza, antes del desembarco aliado en Normandía, los aliados eligieron de España, entre otras medidas, la clausura del Consulado General de Alemania y la expulsión de su personal. La expulsión de todos los agentes de espionaje y sabotaje del eje de Tánger, del protector español de Marruecos y del territorio metropolitano. La expulsión del agregado militar japonés en Tánger y tras proceder los aliados al embargo de carburante con destino a España, finalmente las autoridades españolas accedieron a las peticiones aliadas, que se concretó en el acuerdo hispano-aliado de 1 de mayo de 1944. Tras una primera resistencia a la clausura del Consulado General de Alemania en Tánger, las autoridades alemanas finalmente accedieron. El escudo y la bandera de Alemania desaparecieron del Consulado el 16 de mayo de 1944 y su clausura definitiva tuvo lugar el 22 de mayo. A primeros de junio buena parte de su personal había abandonado el norte de África con destino a Alemania. Sin embargo, un pequeño grupo fue destinado al Consulado de Tetuán. A pesar de las presiones aliadas, no fue hasta el 15 de julio cuando el último de ellos abandonó el norte de África. A continuación, se procedió a la expulsión de los agentes de otras nacionalidades, entre ellos numerosos italianos que eran afectos a la República Social italiana. Durante los últimos meses de la guerra, el Consulado Alemán de Tetuán pasó a convertirse en el principal centro de las actividades alemanas en el norte de África. De forma inexplicable, el vicecónsul Hans Seidel, que era uno de los que pertenecía al personal del Consulado de Tanger y que había sido expulsado y que pertenecía al SD, reapareció de nuevo en el Consulado de Tetuán y se convirtió en uno de los principales agentes hasta casi el final de la guerra, hacia marzo de 1945. Este continuó moviéndose por Tanger y a pesar de las quejas aliadas, con total libertad. Finalmente, en marzo, salió expulsado del último agente alemán de Tanger, un suizo. Así, desde principios de 1944 habían abandonado al norte de África más de un centenar de alemanes, de ellos unos 80 agentes. Bueno, gràcies. Albert, això es rapidís. Ens acabes de tornar a ficar en... Sí? Un problema. No, 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 al contrari, en timing. és allò de tesi, antítesi, síntesi. Dono peu al torn de paraules, després anirem a fer un cafè i clourà l'acte en Josep Contreras. Paraules? Sobre Ucrània, quería preguntar... Quizás sería permanent... Sí. Bueno, perquè no hi haguin errors, canviarem el lloc als cartellets. Ah, sí. Pues sí. Alberto, fíjese aquí. Pues aquí. Algo que nadie aquí. Ya no, ya pasas. En el panorama que has puesto al principio sobre el nacionalismo ucraniano y todo esto, o sea, ¿qué papel tiene Lolo de humor? O sea, ¿qué efectos tiene sobre este panorama? Que nadie cuando parles ha llegado... Dos cosas. Primero, es difícil saberlo porque nadie apunta mucho en esos momentos sobre el fenómeno del hambre en Ucrania en los años 1932-1933. No es como hoy que todos tenemos un smartphone en el bolsillo de nuestro pantalón y entonces los soviéticos también procuraron que la información no salga demasiado. Evidentemente, para los ucranianos que vivían al otro lado de la frontera, en Polonia, eso ha sido algo para ellos, ha sido algo que sabían, aunque sea, digamos, por conocidos, por quizás algún familiar que se ha quedado al otro lado de la frontera, sabían que algo estaba pasando, probablemente no sabían que la envergadura de la miseria y de la generación era tan grande. Sin embargo, la segunda cosa que voy a decir, a pesar de no saber exactamente qué estaba pasando para estos nacionalistas extremos convencidos, incluso la información escasa que tenían ha sido suficiente para confirmar su tesis que ya tenían de todas formas que los bolcheviques eran lo peor, que estaban tratando mal a los ucranianos y que, por lo tanto, había que luchar contra ellos. Y cuando, en 1941, después de la invasión alemana, entran en contacto con los soviéticos, ucranianos soviéticos, se dan cuenta más de lo que ha pasado, pero eso lleva, como he dicho, a dos fenómenos muy, muy diferentes. El uno es confirmar aún más su convicción, el otro es modificar su convicción hacia un nacionalismo curiosamente más moderado. A pesar de saber de todo lo que ha pasado, han encontrado gente ucraniana también, de la Ucrania soviética, que ha dicho, sí, han pasado muchas cosas malas, pero aún así no nos convence esa visión tan, tan igualmente dura con lo humano que tenéis vosotros con esa visión del nacionalismo integral. No sé si he contestado la pregunta. Sí, vale. gracias. ¿Más preguntas? Yo también faré alguna ¿puedes preguntar? Yo sí. primero agradecer a los dos vuestras interesantes comunicaciones, la de Gennady holística, desde los principios del nacionalismo ucraniano hasta la disolución de la Unión soviética en 1991, pero por lo que yo he leído de los planes nazis en Ucrania y el Leven Round había el plan del hambre de despoblar la población para poblarlo con colonios alemanes y tratar a las poblaciones eslavas y los ucranianos también despoblación eslava como trataron los norteamericanos a las naciones indias en su expansión por el Far West y por tanto no era posible llegar a un acuerdo con los nacionalistas ucranianos porque el objetivo de los nazis era matarlos a todos para repoblarlos con alemanes por tanto ellos podían tener los sueños que quisieran y quizá eran válidos para la primera guerra mundial o para la Europa de la primera guerra mundial pero no para la Europa nazi ni para Rosenberg que quizá en algún momento pensase eso pero que no dejaba de salir uno de los ideólogos con Hitler del plan del este y el plan del hambre respecto al Holomor no me acuerdo exactamente la lectura pero recordaba es posible que sea de Apple o aún pero no estoy absolutamente seguro que hablaba que sí que los nacionalistas ucranianos en Polonia trabajaban o sabían alguna cosa de lo que pasaba en la Unión Soviética pero llega un punto que cuando utilizan políticamente el hambre para acabar con la resistencia llega un punto que no tienen la capacidad ni de pasar la frontera y que es sí eso en los años 30 efectivamente tienen pasan la frontera son muy pocos en su mayoría en KVD los capta enseguida y no hay muchas oportunidades para hacer nada y bueno era un poco esa reflexión ante tu ponencia y respecto a Albert Ariño encuentro que los datos que nos ha explicado son muy novedosos me gustaría saber de dónde los has obtenido supongo que el tesis doctoral pero no nos lo has explicado además en este periodo España es cuando ocupa y anexiona Tanger durante casi cinco años y cuál es la actividad de las autoridades españolas delante de este nido de espías y cuál es la actividad de sobre todo británicos porque supongo que norteamericanos has dicho que también ha actuado en lo ESS que es el presidente de la CIA y por tanto es probable que también hubiesen norteamericanos por ahí por tanto me interesan tus fuentes de información y has hecho un apunte biográfico de uno de ellos que el padre era el que había montado el partido nazi en la zona norte de influencia española y que había sido el que había coordinado o puesto en contacto a los sublevados con el gobierno nazi pues yo creo que con eso tenéis un poco de juego los dos muchas gracias Josep por tus comentarios para contestarlos empecemos con el nefasto general plan Ost has dicho muchas cosas correctas evidentemente dentro de la extremidad de la ideología nacional socialista los ucranianos lo han tenido muy mal porque para Hitler la idea de Lebensraum del espacio vital ha sido tan clave que no dudaba que había que ser muy duro con los ucranianos con los rusos con los bielorrusos y por lo tanto todas estas muertes dicho esto no hay que olvidar que el régimen nacional socialista como dicen autores como Frenkel o Neumann ha sido en muchos sentidos un estado dual o policracia es decir hay diferencias entre un estado que funciona según una cierta legalidad y un estado que funciona según los investigadores lo llaman medidas es decir antojo de la cúpula nacional socialista Hitler sobre todo pero no solo Hitler y muchas veces estos antojos estas medidas que se toman sobre la marcha son más fuertes que la legalidad y por lo tanto puede salir cualquier cosa incluso dentro de esta ideología y la policracia quiere decir que hay tantas instituciones que se pelean que pasa que los ucranianos los líderes en el exilio y más aún los jóvenes no se dan cuenta de cómo funciona este régimen no lo entienden lo suficientemente bien no entienden lo suficientemente bien pero tampoco lo entienden muchos alemanes no esperan esta radicalidad no esperan esta locura si lo leen si escuchan lo que dicen los líderes pero piensan que todo eso es habladuría y en el caso de los ucranianos existe una esperanza de decir bueno si lo han hecho para los eslovacos y los croatas quizás también lo hagan para nosotros es decir es cierto lo de general plan pero no hay que verlo diría yo como una medida inamovible los nazis los nazis eran eran capaces de cambiar sus planes en un momento y ahí entramos en la discusión del funcionalismo también con el holocausto funcionalismo o estructuralismo o ha sido intencionado o ha sido algo que se decidió según la situación no tengo una respuesta definitiva es cierto que que ha sido una ideología y un plan elaborado para aniquilar a muchos ucranianos rusos bielorrusos pero también es cierto que dentro de la lógica del funcionamiento del régimen ha habido muchas opciones que podían ser elegidas según se desarrollaba el conflicto bélico respecto a la segunda parte de los comentarios de Josep es evidentemente cierto que los nacionalistas ucranianos que vivían en Polonia o en la Checoslovaquia de entreguerras tenían muy pocas oportunidades de actuar en la Rusia soviética que el control ha sido no completo pero bastante fuerte por parte de los servicios secretos soviéticos con lo cual no han podido actuar mucho el problema que veo bueno no tanto con un libro que no has mencionado Bloodlands de Timothy Snyder sino de más bien de si sale ahí vale sino con el libro de Applebaum ella habla del hambre en Ucrania como si fuera un fenómeno aislado es mi crítica que solo hubiera pasado en Ucrania cosa que no es cierta porque también ha pasado en partes muy amplias de la República Soviética rusa y entonces en su relato aparece el genocidio contra el pueblo ucraniano cuando diría yo es un genocidio no sé si es la palabra adecuada digamos simplemente la política de hambre contra cualquiera que se oponga a la utopía estaliniana independientemente de si eran ucranianos rusos o de cualquier otro grupo de la población lo cual tiene impacto político no quiero culpar a Applebaum de ningún sesgo consciente pero tal como sale en su libro parece como si los rusos los comunistas rusos los bolcheviques rusos hubieran querido matar a los ucranianos y eso es históricamente inexacto si querían matar a los que consideraban contrarrevolucionarios exactamente correcto correcto es repito no no estoy culpando a Applebaum de ser conscientemente sesgada en contra de Rusia pero creo que es tal como ella lo narra es un error error muy grave de análisis presentarlo de esta manera no no yo también prefiero Snyder y su concepto de tierras de sangre que es un concepto geográfico que no coincide con las fronteras sino los territorios que van desde los países bálticos hasta el mar negro correcto donde donde pasan masacres donde hay políticas de tierra quemada y donde la población civil sufre tremendamente a causa de esas ideologías anti-humanas respecto a la gran mayoría de la información que utilizo en la presentación procede en su gran parte del archivo general de la administración donde conseguí bueno encontré los expedientes sobre sobre el consulado alemán en Tájer así como los expedientes personales de los agentes y expedientes sobre las actividades alemanas en el protetor español de Marruecos y el francés con respecto a las a las actividades de americanos ingleses en el caso de los americanos con posibilidad de la segunda guerra mundial tanto el agregado aéreo como el naval así como dos de los vicecónsules que pertenecían al OSS publicaron sus memorias con lo cual tienes además es verdad que en documentación que he encontrado en el archivo general de la administración te cita los nombres de los que se encuentran al servicio si bien las hoteles españolas por lo general nunca sabían bien bien cuánto personal constaba en cada consulado se imaginaban pero al final no sabían si bien 10 15 20 respecto al caso inglés encontré un listado con todo el personal que se encontraba en el anexo al consulado de la gran bretaña y que se dedicaba en el anexo el consulado dedicaba a cuestiones diplomáticas en el anexo a cuestiones de espionaje subversión por ejemplo en el caso en el caso alemán llega un punto cuando los aliados empiezan a a presionar a España para que expulse a los agentes del eje España no sabe cuántos cuánto personal hay en el consulado general de Tánger y le pide al consulado de Tánger tanto al de Tánger como al de Tetuán que le envíe una lista con todo el personal que tiene a su disposición y el de Tánger le envía un listado con 45 nombres pero podría haber más o menos y el de Tetuán con 10 o 15 y con respecto a Adolf Langenheim Adolf Langenheim es el más famoso de todos los alemanes que hubo en el protectorado o que ha habido en el protectorado Johannes Bernhardt es el que se llevó la fama en el vuelo a Berlín para conseguir la ayuda de Hitler pero a día de hoy parece ser que Langenheim jugó un partido importante Langenheim era el jefe del partido nazi en el protectorado con sede en Tetuán era un viejo marroquí había llegado al protectorado en 1905 en 1914 había huido sido expulsado huido de Tánger y se había refugiado en la península donde al parecer se había dedicado a actividades de espionaje quizás con Cánaris era un viejo marroquí que tenía sus contactos además había sufrido el secuestro además estaba casado con una de las hijas de un millonario estadounidense bueno de una nieta de un millonario estadounidense de origen griego perdacaris claro con lo cual debía tener una buena tenía propiedades y había sufrido el secuestro y la liquidación de sus bienes en Tánger con lo cual era de uno de los principales interesados para que Alemania se interesase por la zona y así recuperar lo que había perdido hemos de pensar que una parte importante de la población del protectorado sobre todo los residentes en Larache algunos en Tetuán eran habían tras la primera guerra mundial en lugar de volver a Alemania se había establecido el protectorado español con lo que buscaban algún día poder regresar al protectorado francés y recuperar lo que era suyo y y bueno algo no sé creo que has contestado a todas las preguntas si no hay más cuestiones podemos ir a hacer un café y hacemos la ponencia final y mañana mañana más ya y y y y y